Matutina 2015, pa' tur dama y caballero, pero tin un dios tenxelo, un resumen diario, un devocional pa' florecer bo' vida espiritual, treceden en voz de Naira Lin Felicia, hierba ta' seca, flor ta' marchita, ma' la palabra de nos dios ta' permanece pa' sempre. Un ma'inta bendiciona pa' tur mi dama nan i caballero nan fiel, ku ta' escucha fielmente, ku dios por bendiciona a vosso, di un manera special. Aue nos tanajaluna, 27 de April 2015, ipa aue, e titulo di nos devocionalta, tu nami un homber pa' nos bringa cu otro. Láganos comenzar con palabra de oración. O Señor Dios, nos te mene y ave meinta bo' dilante, nos te pedimos, Señor, pa'o por así nos cuero son humilde, mas y mas manera bo', pa'o por transformarnos, iúdanos pa' nos por viva tambe, de acuerdo con vos palabra. Papi, con nos ave meinta, de un manera especial, nos te pide, en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación, ta' guardo anjá, de un buque de promesa muel, capítulo 17, versículo 10. E fielisteo, avuelvebiza, aue, mitareta e trupa nan di Israel, dunami un homber pa' nos bringa cu otro. E guerrero fielisteo, tabata bon equipa, e tabata ten suficiente experiencia den asunto nan di guerra, y tabata sigur di su victoria. Asina, ela desviar e ejercito di Israel pa' 40 dia pa' nan manda un hende pa' bringa cu ne. Mang na man, ni un hende entre e hebreo nan, tabata voluntario na toma un risico asina grande. Nerviosismo, tabata baja pisa, riva e soldana, que indecision di Saúl, chende tabata serra den su tent sin sa kiko pajasi. Ken lo vai bringa contra e gigante? E hende ei, tabata e joven David. Aparentemente, Goliath, tabata hopi superior na David. Pero, e mocha homber, tabata ten virtut nan, mascha valioso pa' obtener un verdadero conquista. E tabata spiritual. Pa sobra, ela interpreta e situacion critico ei, como un desafio na e dios di cielo. E no atuma un actitud di critica contra e cobardia di el lider nan. E no tabata indiferente na e desafio ei. Ela contesta, coetabata voluntario pa' bringa. Ela guarda un gii pa' e profeta Samuel. E tabata convenci, coetabata ten un misión pa' cumple. E tabata ten un profundo convicción religioso. E tabata sa, di ken e victoria tabata depende. E tabata un homber, cu'experencia den enfrentar peligro. E tabata sa, kiko ta' su arma na. E ela bringa, co' lo que e pora atende mio. E no ha improvisar su estrategia. Ela traa un plan, cu'unto co' ayudanza di dios, lo por dunele, victoria. E no ha actua, cu'arrogancia, despues di su victoria. E iglesia, imundu, mestera di gende nan maniera da vid awe. Ku' ta voluntario, na bringa, ku' e gigante nan nobo di e mundo aki. Kende nan ta desafia e pueblo di dios. E autora senyora Elena Haywhite, tabisa de e buki di edukasyon, capítulo 7, pagina 57. E necesidad mas grande di e mundo aki ta. E necesidad di gende nan, gende nan, ku' lo no porwardu kumpra o vende. Gende nan, ku den profundidad di nan alma, ta leal e honesto. Gende nan, ku no ta teme pa yama pika na su nombre. Gende nan, ku lo para pa lo keta correcto, mas ke selu bingabo. Mi querida dama y mi querido caballero. Bo ta clapa enfrenta bo gigante nan di awe. No tene miedu di e batalla. Bo no ta bo su. Diyos ta na bo banda. Laga nos reza. Tata santo, nos keta valente maniera da vid. Pa nos portumba gigante nan di problema a bo. Usanos como instrument pa nos portpara pa lo keta correcto. Tata nos orashon, ten en nombre di jesús. Amén. Mi querida deseabo un feliz día. Y no lubida. Bo no ta bo su. Diyos ta cubo. Temayango diosu podera. Matutina 2015. Pa tur dama y caballero. Pero tin un dios ten xelo. Un resumen diario. Un devocional pa florece bo vida espiritual. Treceden e bos di. Nayralin Felicia. Hierba ta seca. Flor ta marchita. Ma e palabra de nos dios ta permanece pa sempre.